Música Señoras y señores bienvenidos a la simulación de canal 49 Super Bowl 55 Este es el objetivo por el que estuve jugando toda la temporada, toda la temporada Y aquí estamos en el Super Bowl señores San Francisco 49ers recibiendo a los jefes de Kansas City En el Raymond James Stadium de Tampa Bay Para ustedes puede ser un simple videojuego pero para mi esto es personal Me he preparado todo el año para llegar aquí y la verdad es que me voy a tomar muy en serio este encuentro Le tengo que pasar por encima a los jefes señores, ahí está el escenario puesto Kyle Shanahan con sus pupilos, Andy Reid con los suyos De un lado Patrick Mahomes, ahí está Andy Reid motivándolo Mentalizándolo para que salga a hacer lo que él sabe hacer Del otro lado Jimmy Garoppolo Y los 49ers listos para enfrentar el reto que será la revancha contra los jefes de Kansas City En este Super Bowl 55 señores Nos toca hacer locales porque ya saben que en las reglas de la NFL Un año es la americana, un año es la nacional Entonces este año nos tocaría hacer los locales Y salimos con el uniforme que a mi más me gusta de los 49ers No sé ustedes pero a mi el jersey rojo con las fundas doradas Ah como me encanta, creo que por esos colores me enamoré de este equipo Cuando los vi por primera vez con ese uniforme Caí rendido a los pies de esta hermosa organización El volado ya se echó, vamos a recibir los 49ers Tendremos la primera ofensiva del encuentro Y vamos a ver si resulta mi Si resulta mi entrenamiento y mi preparación para este encuentro La verdad es que quiero Quiero intentar otras cosas Quiero sorprender a los jefes Quiero acribillarlos Los quiero hacer papilla Esa es la verdad, entonces voy a jugar muy concentrado, muy metido Y comienzan las acciones señores El kickoff Viene Richie James Y no va a salir, no vamos a salir Vamos a ser inteligentes, a jugar inteligentes desde la 25 Ahí viene Jimmy Garoppolo, sus estadísticas 329 de 476, 3.278 yardas, 27 touchdowns y 13 intercepciones Primera oportunidad 10 yardas por avanzar, formación cerrada Se la entrega a Raheem Monster Vamos a empezar por tierras, escaparon Monster Bien, cruza el primero y 10 Casi 11 yardas, no, 9 yardas en la primera oportunidad Segunda oportunidad y una por avanzar En la yarda 34 del propio territorio Se mueve, se mueve de engaño Trent Taylor, viene McKinnon, corta Bien, logra el primero y 10 Una 5, 6 yardas para el primero y 10 Primero y 10 San Francisco Viene la corrida por fuera Entre los, entre el tag Ay, no, se cerró, se cerró la defensa de los jefes Creo que perdimos una yarda Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar Nuevamente con Monster, Monster viene aquí Chien, bajó Gachin muy rápido Lo detuvo, ahí tercera y 10, tercera y 10 Importante tercera y 10 Tercera y 10 viene por aire, viene Garopolo Oscar, ahí está, ahí está y lo encuentra Aquí ves, Divo Samuel, bien Divo Samuel Cruza el medio campo, ya estamos en la 44 de los jefes Primero y 10, importantísima jugada Era tercera y 10 por avanzar A mover las cadenas, vamos a ver ahí Vean a Garopolo, Garopolo lo encuentra, lo ve Cruzando sobre Sorensen Y ahí está, primero y 10 señores Primero y 10 con Divo Samuel Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar En la 44 de los jefes Dos hombres del lado izquierdo Un hombre atrás de Garopolo Se la entrega, ahí está Monster Monster rompe un tacleo Sigue jalando bien, 8 yardas me parece 8, 9 yardas en esta primera oportunidad 8 yardas, segunda y 2 por avanzar Moviendose bien esta ofensiva de los 49 Vamos a intentar, ahí viene El centro rápido, el pase pantalla Con Jorick McKinnon, McKinnon Se está escapando a la yarda 20, a la 16 A la yarda 16, el ataque de los 49ers Ya estamos en zona roja, primero y 10 Y nos estamos consumiendo el reloj Estamos devorando yardas Y estamos avanzando Estamos amenazando con hacer los primeros puntos del encuentro Shanahan, contento, vean ahí a mover las cadenas A atacar una de las A atacar la fortaleza de los jefes Que es meter presión, que cargan mucho Son muy agresivos, vamos a sorprenderlos con pases pantalla Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Formación abierta, Garopolo se ha apartado Ahí encuentra rápidamente, otra vez Dimos Samuel, dimos Samuel, gana 8 yardas Ya estamos en la yarda, 8 de los jefes Segunda y 2 por avanzar Garopolo se echa para atrás Ahí está, George Kittle solo en el centro Touchdown Touchdown, 49ers, touchdown Cero miedo, touchdown George Kittle De Garopolo a Kittle, el pase de 8 yardas Touchdown, vean ahí estaba solo Solo, solito Y ahí está George Kittle cruza La zona de gol y los primeros 6 puntos en esta ofensiva Demoledora de los 49ers señores Demoledora 6 puntos, viene el extra de Robbie Gold Y este va a ser Es bueno 7 a 0 arriba San Francisco Empezando el encuentro en el primer cuarto Vean el drive de 6 yardas 70 y tantas yardas 4 de 4 para Jimmy Garopolo Y el touchdown Y el acarreo ha balanceado El ataque de los Niners Viene el kickoff y se va a hincar No va a salir Desde la yarda 25 Vendrá Patrick Mahomes Y todo su arsenal Ahí están sus estadísticas 4.031 yardas en 2019 26 touchdown Solo 5 intercepciones Un coreback muy, muy bueno Y muy, muy peligroso El nuevo chico consentido de la NFL Primero de 10 yardas por avanzar Un solo hombre al lado de Ay, viene el pase pantalla Pero bien, ay, baja Bien rápidamente Jimmy Ward Jimmy Ward Y pierden yardas los jefes Segunda y 14 por avanzar Vean, era el pase pantalla Nos agarraron con las cargas Pero Jimmy Ward reaccionó Vean, ahí está Ahí está Livión Vean a dónde Hasta ahí Papá, la yarda 21 Perdieron 4 yardas Segunda y 14 por avanzar Segunda y 14 San Francisco Ajustamos un poco la defensa Y me gana Kelsey Del lado izquierdo Viene el pase rápidamente Con Tyrek Hill Sí, ganó bastantes yardas Unas 8 yardas Tercera y 7 por avanzar Tercera y 7 Esta es importante Tenemos que parar No tenemos que dejar que se muevan He entrenado mucho, señores Aunque no me lo crean He entrenado mucho Viene Mahomes Está solo, solo en el centro Viene Incompleto 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 con el golpe De Drew Greenlow Y paramos a los jefes Paramos a los jefes Van a tener que entregar el balón Cuarta oportunidad 7 yardas por avanzar Desde su yarda 28 Viene la patada Viene el despeje Viene Trent Taylor atrás La va a recoger Por ahí de la yarda 15 Se rompe una cleo A la 20 A la 25 Casi a la bien Buen regreso Unas 13 George Kieran George Kieran cruza Primero y 10 Y más 15 yardas A la 43 Del propio territorio Vean En primera oportunidad Siendo agresivos Pase Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se está acabando el primer cuarto Va a salir la jugada Se la entrega A Monsters Monsters gana Y 2 3 yardas 2 3 yardas Y con eso se va a acabar El primer cuarto Señores Primer cuarto Es historia En el Super Bowl 55 de Canal 49 En mi simulación De los Niners Vamos ganando el Super Bowl Lo estamos haciendo bien Hasta ahorita Hasta ahorita Segunda y 7 Por avanzar Empieza el segundo cuarto Estamos a punto De cruzar el medio campo Viene el pase Rápidamente ahí Con McKinnon Bien buscando rápidamente El out in Bien Fuera dentro De McKinnon Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Ya estamos en el territorio De los jefes En la yarda 43 de los jefes El engaño Con Monsters Viene el pase Ay Venía el pase Ahí con Kirill Se aventó bien El septi de los jefes Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Se la entrega McKinnon McKinnon rompe por el centro Ganó 2 3 yardas 3 yardas me parece Si tercera y 7 Por avanzar Tercera y 7 En la yarda 40 de los jefes Todavía no estamos En rango de gol de campo Este es importante Cambia ahí Las jugadas Algunas indicaciones Abre a su hombre Abre a McKinnon Formación completamente abierta Están jugando personal Los jefes O eso parece Eso creo Viene aquí Garoppolo No están en zona Pero ahí está Bien ya lo encontré Bien Kendrick Bourne Dos hombres En la trayectoria adentro Tiramos a la segunda opción El primero jaló al septi Al backer Y ahí está A mover las cadenas Vean Buscando bien Buscando bien La segunda opción Ahí está Bajó el septi Pero ya era primero y 10 Era la in backer Vean Pero primero y 10 De Kendrick Bourne Primero y 10 por avanzar Ya estamos en la yarda 30 Seguimos moviendo las cadenas Seguimos consumiendo el reloj Y seguimos amenazando Con más puntos Primera oportunidad Y a yardas por avanzar Formación Y Garoppolo mueve un hombre Viene la jet sweep Viene a Kendrick Bourne Kendrick Bourne Ay Kendrick Bourne Ganó una yarda Y segunda y 9 por avanzar Segunda opción A 9 yardas por avanzar Vamos a intentar El duelo personal Viene aquí McKinnon Se quita bien Se quita bien A la in backer Sigue corriendo Sigue corriendo Bien A la yarda A la yarda 8 A la yarda 8 Bien Bien Ya estamos en En zona de gol De los De los jefes De Kansas City Bien Ahí haciendo rabieta El señor Andy Reid A mover las cadenas Vean El duelo personal El corredor Contra esas Son las que regularmente Hace Jeff Wilson Y aquí estuvo McKinnon McKinnon que yo creo que se va del equipo Pero bueno Eso no nos importa en este momento Primero Primera de gol Viene el pase rápido McKinnon Velocidad Velocidad Vámonos Se llevó Anthony Hitchens Touchdown Touchdown 49ers Touchdown Yerick McKinnon San Francisco 13 Kansas City 0 13-0 Vean el pase Pantalla Rápidamente Ahí por pura velocidad Se llevó a la in backer Yerick McKinnon La aceleración El jet Touchdown Ahí lo sabe Garopolo Su segundo pase En anotación del encuentro San Francisco Se va arriba 13-0 Y con el extra Van a ser 14 puntotes 14-0 De San Francisco Vean el drive 6 jugadas 70 y tantas yardas Bien Bien por los Niners Bien por los Niners Consumiendo reloj Anotando puntos Y aquí la va a regresar El jugador de los jefes De Kansas City Que sale a la yarda 23 Del territorio de los jefes Viene ahí Tarek Hills Viene ahí Sammy Watkins Viene ahí Patrick Mahomes Viene nuevamente A intentar mover las cadenas Están rezagando En el encuentro Es importante aquí Que detengamos Y para ellos anotar Porque ellos reciben En la segunda mitad Recuerden que ellos reciben En la segunda mitad Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Viene Livion Bell Rompe algunos tacleos Gana 6-7 yardas Segunda y 3 yardas Por avanzar Segunda y 3 yardas Por avanzar Formación I Desde el centro Pero va a mover el balón Y va a mover el balón Garopolo Viene aquí Y se la entrega Livion Bell Livion Bell Nada ¿A dónde? ¿A dónde señores? Pausa de los 2 minutos Señores Se está acabando La mitad de este Super Bowl 55 Aquí en Canal 49 Los 49ers ganando 14 a 0 Dos minutos Tienen el balón Los jefes Viene Mahomes Tirar ¡Parece! ¡Interceptando! ¡Interceptando! ¿Quién es? ¡Jacuiz Quintar! ¡Corre! Se está escapando A la 20 A la 10 Viene Trenak Hill Se escapó ¡Touchdown! ¡Touchdown 49ers! ¡Touchdown! ¡Jacuiz Quintar! Señores Los 49ers Despejándose 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 En el encuentro 21 a 0 Sobre los jefes De Kansas City Pick 6 De Jacuiz Quintar La defensiva Mostrándose Ya de tubo En el primer drive Pick 6 En el segundo Dos touchdowns De la ofensiva ¿Qué más podemos pedir? Señores ¡Qué juegazo Estoy dando! ¡Así tenía que ser! Y viene nuevamente El kickoff La regresa Aquí El infielder De los jefes Y salen hasta Ayer a 22 Desde ahí empezará el drive Viene Mahomes Nuevamente Sus estadísticas Dos de cuatro Tres yardas Una intercepción Así los números De Mahomes A punto de acabar El medio tiempo Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Mahomes Con un solo hombre Al lado Dos hombres Del lado derecho El ala cerrada Kelsey Del lado izquierdo Mahomes hace el engaño Viene el pase Precisamente con Kelsey Se queda ahí pasmado Jason Barrett Pero Lo taclean Y solamente ganó Ocho yardas Jugadas en serie Segunda Dos por avanzar Viene nuevamente Pase con Kelsey Primero y diez Ya están en la 36 Jugadas en serie Viene Mahomes Mahomes está buscando Mahomes sale corriendo Mahomes cruza el pase Y es completo Con Robinson Me parece Tiempo fuera de los jefes Tiempo fuera de los jefes 21 a 0 Están moviendo bien el balón Para ellos es importante Tratar de poner puntos Dos hombres del lado derecho Libion Bell Del lado izquierdo Viene Mahomes Todo el tiempo del mundo Todo el tiempo del mundo Mahomes Viene el pase Completo con Libion Bell Y piden tiempo fuera Su segundo tiempo fuera Solamente les queda Un tiempo fuera Me parece a los jefes Me parece que sí Están en la 42 De nuestro territorio Y segunda hay 5 Por avanzar Solamente quedan 50 segundos Los jefes van a intentar Van a intentar aquí El pase ¡Es interceptado! ¡Ja! ¡Interceptado! ¡Richard Sherman Hasta ahí! ¡Richard Sherman! ¡Vean cómo se colgó De ese balón! ¡Cómo se colgó De ese balón Richard Sherman! ¡Vean ahí El pase ¿A dónde? Buscaba Tyrek Hill Pero los instintos De Richard Sherman Todavía Todavía tiene un poco Más que tal Segunda intercepción De la defensa De los Niners ¡Vean! ¡Qué actuación bestial! Viene Garrópolo Jugando por nota Los Niners La defensiva Dos balones robados Y los paramos En el primer drive San Francisco Dos tochizamos Bien aquí Garrópolo va por todo Busca el pase largo Y es ¡Completo! 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 Y el tiempo fuera Con Kendrick Moore ¡Sí! Atacando la zona profunda Que no tira De más de 25 Ahí está Primero y gol En la yarda Siete con 37 segundos Señores Esto está empezando A ser una masacre Se la entrega Maquin Maquin No hace el corte Se va a meter ¡Ay! Casi a la yarda Dos A la yarda Dos Tiempo fuera Tiempo fuera Nuevamente No vamos a presionarnos Tenemos todo Bajo control Hasta un gol de campo Es bueno Pero vamos a buscarlo Siete Segunda y gol En la yarda Dos de los jefes Garopolo abre la formación Doble ala cerrada Viene Jimmy Garopolo Garopolo Se echa para atrás Vienen las cargas Garopolo tira ¡Ahí está solo! ¡Jordan Reed! ¡Jordan Reed! Touchdown Touchdown El tercer touchdown De Jimmy Garopolo Ahora con el ala cerrada El otro ala cerrada Jordan Reed Ahí está el festejo Touchdown de los 49ers Señores Esto es una masacre Estamos masacrando a los jefes En Tampa Bay Un sueño Un sueño De Canal 40 49ers Ustedes síganme Síganme en el viaje Pero vean No había tenido un juego Tan dominante En toda la temporada 28 a 0 Con 28 segundos Los 49ers dominando Ya no importa Si los jefes reciben Estamos ganando 28 a 0 Y vamos a Patear el kickoff No va a salir A ningún lado Seguramente A la yarda 25 Desde ahí empezará El quinto drive De los jefes No han hecho nada No han hecho nada Dos intercepciones Los paramos En el turner drive San Francisco Lleva 28 puntotes Vean aquí Mahomes Y vean ahí está 35 con el extra De Robbie Gold 35 a 0 En el medio tiempo Señores Señores Medio Vince Lombardi Ya es de nosotros Por si no lo sabían Ya está jugando Nick Bosa Ya está haciendo La diferencia Felicitando a Kelo Witherspoon Drew Greenlow También Y viene el kickoff Que pesa patada Fue horrible Si se me movió El control Y van a salir Desde la yarda 40 Si creo que Desde la yarda 40 42 Horrible patada Le estoy dando A la salalacrán Viene ahí Mahomes Iba a correr No Ahí está solo El pase No puede ser Me confié Me confié Me ha ganado Me ha ganado La emoción No, no, no Tiempo, tiempo, tiempo ¿Qué iban a hacer? Iban a intentar un gol de campo Es que ya no tienen tiempo Suera Pidieron su tiempo Van a intentar el gol de campo Ok Ok Van a buscar 3 puntos Los jefes Van a intentar 3 puntos Los jefes Vamos a intentar La bloquear No Y meten 3 puntos Los jefes de Kansas City No se van a ir en zapato En el medio tiempo Porque me equivoqué Allá al final Dos jugadas horribles Estaba yo tan emocionado Con todo lo que está pasando Que me desconcentré Ay Desde el kickoff Les puse muy buena posición Y la siguiente jugada No supe ni qué estaba haciendo Vámonos a la yarda 25 Desde ahí vamos a intentar Una última jugada Vamos a ver si los podemos sorprender Yo les quiero seguir atacando A las zonas profundas A los jefes Que creo que es algo Que los equipos no hacen mucho Ahí le paso el tip A Tampa Bay Que bueno Brady Ya no tiene tanto brazo Pero a los jefes No les atacan tanto Las zonas profundas Y habría que probar Habría que probar Atacar por ahí A los jefes de Kansas City Y Garopolo se echa para atrás Y vamos a intentarlo Ahí está Está solo Está solo Está solo Completo Completo Divo Samuel Completo Divo Samuel Pero ya no tengo tiempos fuera Y ahí se va a acabar Ahí se va a acabar El mes de imbo Pero suma para la estadística Vean suelta el brazo Garopolo Uno contra uno Divo Samuel Sorensen no llega Y ahí a una mano Se la llevó una mano Divo Samuel Y así acaban las acciones Del medio tiempo Del Super Bowl 55 En la simulación De Canal 49 En mi temporada Cabe recalcar Que es mi temporada Vean las estadísticas 229 yardas por pase Vean a los jefes 87 yardas totales Estamos promediando Casi 12 por jugada Aplastando completamente A los jefes Dominando el encuentro Van a salir Desde la yarda 25 Viene Mahomes Que ha tenido Un partido de pesadilla Con 3 intercepciones 2 pick 6 Y vean La defensa de los 49 Jugando por nota Estoy muy emocionado Estoy dando un juegazo Juegazo señores Viene Mahomes Viene el pase ahí Rápidamente con Robinson Robinson a la yarda 47 De su propio terreno Se movieron bien Ganaron bastantes yardas En este primer drive Venga defense No nos confiemos Primero oportunidad 10 yardas por avanzar Viene el convivión Bell Ganó unas 6 yardas 6-7 yardas 5 yardas Segunda oportunidad 5 yardas por avanzar Ya adelante del medio campo En la 48 De nuestro territorio Abre la formación Mahomes Abre la formación Está buscando el duelo 1 contra 1 Está buscando el duelo Rápidamente con su Fullback Están en la yarda 40 Ya en la 39 De nuestro territorio Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Voy a jugar personal Hace Cruzado nombre Por el lado derecho Ay está solo Solito Tyrek Hill Touchdown Estoy en la desconcentración Total Señor Perdón Perdón señores Me estoy Me desconcentré Me estoy confiando Estoy demasiado contento Y creo que estoy Perdiendo La estoy Shanajaneando Ya lo había dicho Una vez Me estoy Shanajaneando Estoy ya Perdiendo el piso De lo que hay que hacer Aquí en el juego Quedó solo No entiendo De quién era asignación Ahí sí no entendí Estaba yo en coberturas Personales Y Tyrek Hill Quedó solito Y le pone El primer touchdown Del juego De Mahomes A Tyrek Hill Ay yo quería Que se fueran Más en zapato Pero bueno Viene el extra Viene el extra De los jefes Y es bueno 35 a 10 Todavía no Nada de que preocuparnos Pero no podemos Bajar la guardia Viene el regreso Vamos a salir No hay otra Viene Richie James A la yarda 20 A la 20 Y 20 A la yarda 20 Desde la yarda 20 Empezará el drive De los 49 Viene Jimmy Garoppolo A los controles Que ha dado un juegazo Tres pases de anotación Señores Vean ahí están Algunas de sus jugadas Ahí el pase A George Hill Touchdown Viene luego nuevamente El pase pantalla Con Derrick McKean Que acelera y touchdown Y el tercer pase Supongo que vendrá Ahí vean Aguantando la presión Le pegaban Pero el pase rápidamente A Jordan Reed Así las highlights Del señor Jimmy Garoppolo Primera oportunidad 10 yardas por avanzar En la yarda 20 Viene Muster Muster Ay jala Y ganó unas 4 o 5 yardas En primera oportunidad 4 yardas Segunda oportunidad 6 yardas por avanzar Tres hombres del lado derecho Solamente Quiro El del lado izquierdo Viene se la entrega McKinnon McKinnon rompe un acleo Ay se estaba escapando Bien Vamos a Vamos a también correr Me estoy involucinando Con los pases Bueno es que está lanzando Bien Garoppolo Entonces hay que explotarlo Cuando hace bien las cosas El señor Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Garoppolo Viene al centro Ay no puede ser No puede ser Interceptado Interceptado Buscaba George Quiro Y me engañaron Con el frontal Se botó el frontal Este 98 A ver si alguien Se sabe su nombre Se botó Y vean la intercepción Ay pensé que estaba solo En el centro Nunca lo vi Nunca lo vi O'Connor Algo así se llama Este señor Ay no puede ser Mahomes ya mejoró Sus números Con el raid pasado 10 de 14 150 yardas Un touchdown Tres intercepciones Tres intercepciones Pero vean En qué posición Los dejé Están en la 36 35 de nuestro territorio Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Busca rápidamente Tyreek Hill Tyreek Hill Pelea Gana 9 yardas Segunda oportunidad Una yarda por avanzar Formación bunch Formación pesada Viene aquí Se la entrega Edwards Oli Edwards Oli LA Ay un primero Y es suficiente Para el primer Tres yardas Pues primera oportunidad Tres yardas por avanzar En la yarda 24 Viene se la entrega Nuevamente a Edwards Oli Segunda oportunidad Nueve yardas por avanzar En la yarda 23 Se está moviendo El drive Están muy cerca Los jefes Están amenazando Viene el engaño De Jet Sweep Venía la carga Está solo Solo nuevamente Livion Bell ¿Quién lo tomaba? Nadie lo agarró Me están agarrando Mal parado Me estoy desconcentrando O ya me encontraron Por donde Pero no puede ser Las dos anotaciones De los jefes Han sido Así han quedado Completamente Solo Sus receptores No sé Qué está pasando De verdad Les pido una disculpa Señores Amable audiencia No sé No sé quién No sé quién se perdió Ahí No sé por qué No había nadie Tomándolo Primer touchdown Segundo touchdown De la tarde noche Para los jefes Se acercan Acortan las distancias 17 7 a 35 Estoy alocando mucho Con el pase Creo que voy a tener Que regresar A lo básico Hay que correr El balón No digo Basándome En lo que En lo que estudié En el programa Del jueves Y lo vieron En el 49ers Dinastía Vean los números De Garopolo Muy buenos En el 49ers Dinastía Si se dan cuenta Los equipos De los 49ers Que han ganado Super Bowls Equipos con buena defensa Y que corren bien El balón Viene aquí La jugada por fuera Con más muerte Rompe un pentaclás Se está escapando Se va escapando A la 40 Es el corte Acelera Bien A la 20 A la 15 A la 10 A la 5 Touchdown Touchdown Rahe Monster De escaparón 74 Yarras Touchdown Así contestan Los 49ers Hablando del ataque terrestre Vean Ahí está Por tierra Por tierra Tenía que ser Y es que los equipos Campeones Corren bien El balón Al menos en la historia De los Niners Y tienen este tipo De defensas Que roban balones Que son agresivas Y que limitan Al ataque terrestre Del otro equipo Los jefes Si se han dado cuenta No han corrido Prácticamente nada 42 a 17 Con el extra de goal No pasó nada señores Ese último descontón De los jefes Ya se redujo nuevamente Con ese escapadón De 74 yardas De Rahe Monster El kickoff No van a ir a ningún lado Vienen los números De Patrick Mahomes 12 de 16 182 yardas 2 touchdown 3 intercepciones Ya se empiezan a emparejar Pero todavía están Muy lejos de nosotros Tres hombres Del lado derecho Un solo hombre atrás De Mahomes Mahomes Echa para atrás Me parece que ahora Ya van a ser más agresivos Van a tener que ir por paso Yo voy a ceder algunas zonas Porque lo que no quiero Es la jugada grande Primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Ganaron el primer 10 En la anterior jugada Y nuevamente el pase Aquí vienen con Sammy Watkins Sammy Watkins Estaba escapando Pero nuevamente Ganan más de 10 yardas Unas 14 yardas Es la primera recepción De Sammy Watkins En el juego De ese tamaño Ha estado la defensa De ese tamaño El trabajo de Richard Sherman Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se la entrega A Ligion Bell Y a ningún lado Ahí estuvo Eric Armstead Y Drew Greenlow Tres hombres Del lado izquierdo Primero por Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Mahomes Echa para atrás Busca ahí Rápidamente La segunda recepción Con Sam Watkins Ya se está acordando Que tiene a Watkins Y se acabó El tercer cuarto señores Tres cuartos Son historia En este Super Bowl Desde el Edward James Stadium De Tampa Bay 42 a 17 Con un segundo cuarto Aplastante De los 49 Con 28 puntos Y viene aquí Tercer y tres por avanzar Viene Mahomes Mahomes está buscando receptor Lo encuentra Pero nada Y creo que hasta Perdió una yarda A Ligion Bell Bien parada La defensa Se la van a jugar En cuarta Se la van a jugar En cuarta Pues ese es el Super Bowl Y están muy abajo Les queda un solo cuarto Cuarta oportunidad Cuatro yardas por avanzar Viene Mahomes Mahomes busca así Ahí estaba Solo el corredor Nadie lo tomó Pero ahí estuvo Kaywon Williams Que si se han dado cuenta Es el que más tacleadas Ha estado teniendo En este encuentro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Viene aquí Mahomes Mahomes tira Pase Ay Parecía que lo podía robar O tumbarlo Sherman Pero no Completo de Robinson Yacuiz Kitart Ahí en la tacleada Yacuiz Kitart Que ya tiene un pick six Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Están tocando la puerta Los jefes Está peligrosa su ofensiva Viene el pase rápidamente Con Travis Kelsey Ahí a la zona del flat A ningún lado Solamente ganó 3 yardas Segunda oportunidad 7 yardas por avanzar Un solo hombre al lado De Mahomes Viene Mahomes Mahomes busca Viene el pase completo Con Watkins Watkins Y el giro se está escapando Se va a meter Ay no llegó No llegó Pero ya está en la yarda 2 Esta ofensiva de los jefes Muy rápida Muy agresiva Vean 11 yardas en la recepción Vamos a bajarle a los FTs Vamos a bajarle a los FTs Tiene que buscar la trayectoria corta Primero por 3 Ahí está Ahí está Lo sabía Lo sabía Bien Intercepción Intercepción De Jimmy Ward Jimmy Ward La cuarta intercepción 4 intercepciones Al señor Patrick Mahomes Y está en zona roja Ya mató el partido Vean los números de Garópolo 12 de 14 229 yardas 3 touchdowns 1 intercepción En cambio Mahomes Solamente 2 touchdowns 4 intercepciones El trabajo de la defensa Al día de hoy Increíble Vean ahí se le entrega Muster Muster Le dan un poquito Una yarda Un poquito de oxígeno Segunda oportunidad 9 yardas por avanzar Garópolo se echa para atrás Está buscando el sector Ahí lo tiene en el centro ¿Quién es? Jordan Reed Jordan Reed cruza el primer 10 Y ya tenemos más espacio Estamos en la yarda 18 de nuestro pueblo territorio Primero y 10 por avanzar Viene Muster Muster Pelea Pelea Y gana ahí 3 yardas Segunda oportunidad 7 yardas por avanzar Estamos cerca de la pausa De los 2 minutos señores Hace el engaño con Muster Garópolo sale Rola bien Nuevamente con Muster Bien ahí al centro Primero y 10 Y vamos a llegar a la pausa De los 2 minutos Pausa de los 2 minutos señores Estamos a 2 minutos De levantar el trofeo Vince Lombardi Por sexta ocasión En la simulación de Canal 49 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Viene Muster Muster Pelea Pelea Bien 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 Muster Bien Muster Se quitó a 2 Y pelea Y se queda pulgada Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Segunda y pulgadas Perdón Segunda oportunidad Y pulgada y pulgadas Y pulgadas Viene aquí Viene con Muster Uy no Me lo rebotaron Iba por pulgadas Y perdió Tercera y una por avanzar Pero el reloj sigue corriendo Yo quiero anotar más Yo quiero anotar más Viene aquí Garópolo Viene el pase rápido ¿Quién con quién? Con George Hill Viene el corte Bien Ya estamos en la 48 de los jefes Ano de propio territorio Viene Se la entrega Ahí Anda Le engaño con Muster Viene el pase Bien Uy Bien Bien Ahí Pero Incompleto Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Estaba bien la jugada Pero incompleto De Kiro Segunda y 10 Ok Vamos a despejar la zona del centro Vamos a despejar la zona del centro Un solo hombre al lado de Garópolo Garópolo se echa para atrás Ahí está Ya lo vio Ahí está Completo Bien Raheem Muster Muster Bien Y se sale del campo Y detiene el reloj Quiero anotarles más Vamos a ponerle número a esto Vamos a ponerle el 49 A esto Estoy decidido Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Y la 22 de los jefes Esto ya está más que consumado Señores Esto solamente es para ponerle Más puntos al marcador Ay Les quite La venganza es dulce Viene el pase aquí Con Diego Kittle Bien Ay Se quedó cortito Se quedó cortito Se quedó cortito En la yarda 2 Pero que recepción de George Kittle Que recepción de George Kittle Vean A mover las cadenas Vean ahí Garópolo lo ve Lo ve Le tira Ay creo que a una mano Creo que a una mano Vamos a ver Y en el pase de Sorensen Se lo quitó bien Y sigue casi a una mano Bien Y aguantó Vean aquel Primero Primero y gol Vamos a Vienen las cargas Vienen los disparos Vienen el pase Rápidamente Y ahí está Touchdown Kyle Juszczek El que me faltaba No había aparecido En todo el partido Y ahí está Con la anotación El arma secreta De los Niners El factor X Vean ese programa Donde hablo de Juszczek Y por qué Yo no quiero que se vaya Del equipo Touchdown El mejor fullback De la NFL Pro Bowl Nuevamente Touchdown Ampliamos la ventaja Esto ya es una paliza Señores 48 a 17 Sobre los jefes De Kansas City Y el extra De Robbie Gould Es bueno Bien el kickoff Estamos a 44 segundos Señores 44 segundos De que culmine Mi temporada En el Madden 2021 Solamente Perdí un juego Y vean lo que estoy haciendo En el Super Bowl Ahí tuve mi Atonteje En el tercer cuarto Pero vean aquí Primera oportunidad Y ayer las por avanzar Mahomes Ahí rápidamente Con Bell A ningún lado Kaygun Williams Nuevamente Y piden un tiempo Fuera a los jefes Todavía Todavía No se quieren rendir No se quieren rendir Quieren pelear Como los campeones Que son Pero ya no les va a alcanzar Segunda y nueve Por avanzar Segunda y nueve Mahomes Fútbol 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 La tiene quien Y posa Y posa Fútbol El que faltaba Y ahí se burla Fred Ward El que faltaba Y quien le llegó Quien fue Nick Bossa Si fue Nick Bossa El que le llegó Y Nick Bossa El que recuperó el balón Vean Vean ahí está el golpe Fútbol Si es fútbol Y Nick Bossa En la yarda Ocho pone a los cuarenta y nueve Y podemos tener otra notación Viene aquí Garopolo El pase pantalla ¿Con quién? Con Monster 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 Touchdown Touchdown 49ers Touchdown San Francisco Aplastando Completamente A los jefes De Kansas City Quinto pase De anotación De Jimmy Garopolo Quinto pase De anotación De Jimmy Garopolo Señores Más de 300 yardas Para todos Los que dudaban De Jimmy G Ahí está callando bocas En mi juego En mi juego En mi juego En mi juego No se emocionen El extra es bueno De Robbie Cole 56 17 Señores 12 segundos Los jefes ya no tienen Absolutamente Nada que hacer Más que aceptar su derrota Aceptar la derrota Contra el mejor equipo De la NFL Cuando está sano Los 49ers De San Francisco Los San Francisco 49ers Primero por nada 10 yardas Por avanzar Mahomes tira rápidamente Con Belen Y con esto Se va a acabar El encuentro Señores Se acabó Se acabó San Francisco 49ers Campeones Del Super Fox 55 Aplastando A los jefes De Kansas City Recuperando el trono Después de una Larga temporada Aquí en Canal 49 Señores Desde el Raymond James Stadium Ah Estoy feliz de la vida Lo logré Logré Levantar campeón A los 49ers Yo aquí Ay ojalá Ojalá me contrataran Los Niners Dicen por ahí Que si me parezco Al nuevo coordinador ofensivo A Mike McDaniel Pero bueno señores Esta Así termina la temporada En Madden De Canal 49 Espero que les haya gustado Mis juegos Espero que se hayan divertido Espero que la hayan pasado bien La verdad Esa era la intención De esto De disfrutar Un poco De divertirnos No tomárnoslo tan en serio Bueno yo si me tomé Muy en serio Este juego La verdad Debo decirlo Pero fue muy divertido Para mi Hacer esto Como ustedes Espero que lo hayan disfrutado Disfruten el Super Bowl El domingo Disfruten Del juego Cuídense mucho A ver quien gana Ah Que lo voy a decir Es el más valioso Eso es un robo Tenía que ser Garópolo Pero ni el Madden Lo quiere Bueno señores Les mando un abrazo El domingo Disfruten el Super Bowl Nos vemos el lunes Para el podcast Nos vemos el lunes Para el podcast Para hablar de quien Será el campeón De quien Ya es el campeón El lunes De la NFL El domingo temprano Atentos Porque voy a subir La simulación Del Super Bowl Real Antes del partido Para que lo disfruten Y se entretengan Entre tanto Y ya veremos Que seguimos haciendo En este off season Siganme proponiendo Temas Nos vemos en la siguiente Go Niners